¿Por qué? ¿Te piensas que no lo haré bien a él? Pero no solo grabes a él, tienes que grabar todo cuando se pegan igual. Claro, pero ahora que voy a grabar al otro, mientras le dan agua, pues ya está. ¡Vamos, Jate! A mí me dirán, no grabo. No voy a dar ni a ver, al final. ¿Tú que empiezas? ¡Vamos, vamos, venga! Rodillas, gíralo, gíralo, gíralo. ¡Vamos! ¡Miradlo, miradlo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Jate! ¡Vamos! ¡Vamos, Jate! ¡Bien, Jate! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Jate! ¡Bien! 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 ¡Tíralo! ¡Fuerte, Jaquín! Yo voy a sentir cuando lo hagas tú. ¡Fuerte, Jaquín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Fuerte, Jaquín! ¡Vamos! ¡Dios, tío! 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 ¡Dios, tío!